¡Esto es la entrevista con Raúl Valladares! La nota introductoria es presentada gracias a La Ensenada Beach Resort y Convention Center El ambiente en las oficinas del Registro Nacional de las Personas en la Capital podría ser una réplica de lo que a esta altura del año sucede en todo el país y que reflejan dos aspectos interesantes de una ruta que se repite cada tres años al acercarse las elecciones internas y generales programado al mes de marzo y noviembre de 2017 respectivamente A pocos días de que se venza el plazo para que la ciudadanía evacúe el procedimiento de traslado domiciliario y de que unos 800.000 hondureños tramiten su documento de identidad a fin de ejercer por primera vez el sufragio la demanda de servicios alcanza la cúspide de la capacidad operativa registral Este es el rostro de la dinámica productiva de una institución que a lo largo de estos dos años carga una serie de problemas matizados por el desinterés que se presenta en el interludio de una y otra elección De acuerdo con el registro nacional de las personas al 2013 un cúmulo de 5.355.112 hondureños estaban aptos para ejercer el sufragio el 24 de noviembre de este año Además preveía un crecimiento de 890.000 nuevos electores habilitados para votar por primera vez en elecciones generales Sin embargo el censo creció a casi 800.000 debido a que unas 100.000 personas fallecieron desde esa fecha a la actualidad En los comicios generales del 2009 4.611.211 ciudadanos estaban habilitados para votar de estos 2.350.056 ejercieron el sufragio Parte de esa agenda no grata fueron las limitaciones propuestas que la entidad arrastra históricamente Tan pesada como el lastre de reclamos ciudadanos por falta de material para la emisión de la tarjeta de identidad Partidas de nacimiento y el reclamo de sus empleados por una mejora salarial Asimismo el abandono o más bien la indiferencia de la clase política Ante la propuesta del proyecto de renovación del documento de identificación de cada ciudadano Como elementos sustantivos de la seguridad nacional O la falta de depuración del patrón electoral como una acción urgente y necesaria para acabar de una vez por todas Con la ironía de que en Honduras hasta los muertos tienen derecho a ejercer el voto Sin embargo a esta altura del calendario electoral autorizado por el Tribunal Supremo Electoral Se necesita subrayar que la reposición de la tarjeta de identidad es gratuita Y así seguirá por el término de tres meses De igual forma el 26 de noviembre próximo vence el plazo para formalizar el traslado electoral De aquellos ciudadanos habilitados para ejercer el sufragio en estos comicios primarios La expectativa es el positivismo y que los encargados registrales pongan manos a la obra Para satisfacer la demanda del electorado que tiene ante sí un amplio mapa político Con partidos históricos sólidos y la oposición que busca construir una candidatura única Frente a la reelección presidencial Ambas novedades que concurren en esta nueva cita con la historia nacional Para el foro La Entrevista, Diana Escalante y Clelia Cárcamo La nota introductoria fue presentada gracias a La Ensenada Beach Resort y Convention Center Buenos días Honduras y el mundo, gracias por estar con nosotros en la entrevista Estamos un mes y un día de celebrar la Navidad, hoy es 23 de noviembre Los invito, si en algún momento van a salir de su casa Nos pueden seguir este programa a través de Radiovisión Honduras Aquí en Tegucigalpa en la 90.1 En San Pedro Sula en la 90.9 En la zona central del país, Comayagua, La Paz y Guatepeque Toda la zona central nos puede seguir en la 93.5 Y en el litoral aplántico del país, inclusive en la ciudad de Puerto de la Ceiba En la 100.5, nos puede seguir en Radiovisión Honduras Hoy vamos a hablar del Registro Nacional de las Personas Tengo a todas, bueno, el presidente dijo que iba a estar aquí, el director del registro El abogado Miguel Villena, algún inconveniente ha tenido Está con nosotros, don Carlos Romero que es el subdirector administrativo Buenos días don Carlos Don Fernando Anduray, hoy viene como secretario del Registro Nacional de las Personas Es que te traigo como representante del Partido Nacional Como está Fernando Raúl, que Dios lo bendiga en el nombre de Jesucristo a usted, a todo el pueblo hondureño Precioso día nos ha regalado el Señor el día de hoy Muy oportuno para que nos pongamos a cuenta con el Señor Que pidamos perdón por los pecados que cometimos, las ofensas a la familia, a los amigos Las transgresiones a la ley de Dios y que le pidamos que dirija nuestra vida el día de hoy Que Dios bendiga Honduras El subdirector técnico del Registro Nacional de las Personas, don Gerardo Martínez Buenos días Raúl Me alegra que esté aquí Bueno, empecemos Se arregló el problema de la protesta Le voy a preguntar a Gerardo, yo le hacía la broma Ajá, y que se hizo Carlos Romero, Fernando Andurá y Miguel Villeda Le dijiste que ustedes vinieran Porque yo no miraba yo a Gerardo que estaba Es que solo a Gerardo mandaste entrevistar Porque yo estuve también en otros medios ¿Cómo estuvo eso? Bueno, el jueves de la semana pasada Tuvimos una reunión con la seccional de Francisco Morazán Creo que llegamos a un buen arreglo Entre los empleados de registro y las autoridades En donde se les va a dar en el 2016 Un bono de 2.400 lempiras Pagado por muy tarde, el 30 de diciembre Pero vamos a hacer todos los esfuerzos para pagarles el 15 y el 20 de diciembre de este año Para el próximo año, a partir de enero Se les va a incrementar 800 lempiras hasta agosto Y en septiembre se les va a pagar 1.000 lempiras Que eso era el decreto ejecutivo Del incremento que tenían todos los empleados públicos Nosotros tenemos que revisar en nuestro presupuesto Cómo hacemos efectivo Buscar dentro del presupuesto Para hacer efectivo estos 26 millones Para ahorrarles este incremento salarial Que si lo necesitan Es justo Porque desde el 2012 ellos no han tenido un incremento Ningún empleado de registro nacional de las personas O sea, lo van a sacar de los fondos asignados O el amigo Wilfredo Cerrato Que es amigo, pero es gran duro Le va a dar la plata Cuida con celos los fondos del Estado No, correcto Es buen administrador Cabe mencionar, don Raúl En este caso Que cuando se presentó este decreto De incremento a los empleados A nivel de los públicos El registro nacional de las personas Hizo la gestión de finanzas Y finanzas hizo consideraciones Sobre el respecto Nosotros pedimos la ampliación presupuestaria En esa oportunidad No logramos que finanzas Dotara de esos recursos Y esa modificación del presupuesto Pero en plática sostenida Ya con el señor ministro Existe ya la amplitud Y la forma de cómo podemos nosotros Honrar ese incremento Que es necesario para el personal Ya este año Y para el próximo año Y en eso estamos trabajando Ya financieramente Para lograr eso Y cumplirle A los empleados De registro nacional De las personas Y como el Estado Le ha cumplido A toda la administración pública Ya le sacaron la promesa Al ministro Eso estamos Sí, fue una plática Con Y al final se aceptó Toda la propuesta de nosotros En donde le hicimos ver Que para el 2016 Era imposible Nosotros financiarles Ese incremento Entonces se buscó la salida De un bono Que lo vamos a financiar De los fondos propios Que nosotros recaudamos Por la venta de servicios Y para hacerles efectivo Esta bonificación Bien, entonces Solucionaron el problema A nivel nacional Solucionaron Hoy ya se les está enviando Un punto de acta En donde ellos Nosotros nos comprometimos A dárselo En donde explicamos Todas estas Estos alcances Que habíamos hecho con ellos Bueno Hay tantas cosas Que hablar del registro Bueno Que bueno Que ya los empleados Están de vuelta trabajando ¿En qué capacidad Está el registro nacional De poder satisfacer La demanda de servicios En este momento Que les llega Porque También Lo voy a dar Fernando Y ellos Siempre hablaron De una nueva tarjeta De identidad No se pudo Vamos a hablar Del problema Que eso trae también Para las elecciones internas Para las elecciones generales Y no solo Para elecciones Porque la identidad Le sirve a uno Todos los días Se la piden En toda transacción Si no lleva la identidad Usted tiene un gran problema ¿Cuál es la capacidad Que tiene el registro En este momento? Bueno Se ha hecho Un trabajo En el que se Tomaron en cuenta Las experiencias De Elecciones anteriores A efecto De que Pudiésemos Nosotros Atender La demanda Que se venía Entre las dos Elecciones Internas O primarias Y las elecciones Generales Se calcula Que se va a producir Más de un millón Y medio De tarjetas De identidad Y Para ello Se hicieron Algunas previsiones Con el Congreso Nacional Y el Ministerio De Finanzas Y en el presupuesto De este año Se logró Obtener Un aporte Del gobierno Central Para poder Obtener Los recursos Materiales Necesarios Para estar Preparados Para la emisión De tarjetas De identidad Todo este año Y empezando El próximo año Hará falta Ver Cómo nos va a ir Con el presupuesto Del próximo año Para poder Garantizar Que para el proceso De elecciones Generales Se va a tener Lo necesario Para adquirir Los plásticos Que son Elementales Para la producción De la tarjeta De identidad Asimismo Se han estado Haciendo Las coordinaciones Y las planificaciones Necesarias Para que temas Como el de la solicitud Y la entrega Personal De la tarjeta De identidad Se repita En la misma forma En que se hizo En el proceso Electoral Anterior Esto implica Que se va A contratar Alguna cantidad De personal Extra Para el próximo año Tanto para hacer Los registros Móviles Para atender Solicitudes De tarjeta De identidad Como para Entregar Las tarjetas De identidad Directamente A los usuarios Entonces hay una Planificación Evidentemente Los trastoques En la planificación Dependen De que tengamos La disponibilidad De los recursos Económicos En el momento En que se deben Ejecutar Por ejemplo Las giras Al interior Del país Acuérdese Que hay Todavía Algunos Registros Civiles Municipales Que están Mecanizados Pero que Mensualmente Tienen que Ser visitados Por los técnicos De informática Del registro Nacional De las personas Para traer La información Y estar actualizando Las bases De datos ¿Verdad? Simultáneo a esto La subdirección Técnica El señor Subdirector Puede abundar Sobre El hecho De que se está Haciendo Un trabajo Constante De incorporación De más registros Civiles Municipales Al sistema De trabajo En línea Directa O sea Conectado Directamente Ví internet A la central De datos Central de informática Del registro Hay Desde el punto De vista Profesional Y técnico Una buena Planificación Una buena Disposición El registro Tiene gente Con mucha Experiencia Empleados Que saben Hacer su trabajo Y cuando Se tienen Los elementos Necesarios El registro Funciona A la perfección Lo único Que nos quita A veces La efectividad Es la falta De previsión De los actores De las elecciones Los actores políticos Los partidos políticos Por ejemplo En este momento Estamos Por concluir El día sábado El periodo De traslados Electorales Y a los políticos Se les antojó Trabajar Los últimos 15 días Del proceso Cuando tuvieron Suficiente tiempo Todos los partidos Todos los partidos Tuvieron tiempo Para llevar Sus electores Hacer los traslados Electorales Para que Aparezca reflejada Su nueva dirección Del elector En las elecciones Internas Del próximo año Pero Lo dejan A última hora Y el registro Tiene Por ejemplo En Tegucigalpa Puede atender Un promedio De 1200 1500 personas Diariamente A todo vapor Pero Si no llegan 5000 personas De un solo Es imposible Manejarlo Entonces Ese es el tipo De cosas Que están En discusión Pública En este momento Por eso Aparece el registro Aparece gente Llamando De algunos lugares Del país O cuando Cuando Algunos candidatos Alcaldes Como lo están Haciendo En este instante Están Tratando De ganar Las elecciones Con gente De otros municipios Pero ya Esos son problemas Que están Más allá De la capacidad De trabajo Del registro Nacional De las personas Y que tiene Que ver Más con La conducta Política De quienes Van a participar En esos procesos Electorales De hecho El registro No es el responsable Del proceso De traslados Electorales Esa es una responsabilidad Directa Del Tribunal Supremo Electoral Y el registro Solamente Sirve Con toda su capacidad Logística Instalada Para darle Ese servicio Al Tribunal Supremo Electoral Lo del registro Realmente Es la emisión De las tarjetas De identidad Y en eso Si creo Que no tenemos Problemas Hasta el momento Si Don Gerardo Bueno Nosotros La capacidad Instalada El registro En un día De atención Es aproximadamente De 32 mil Personas 32 mil Personas Esa es la capacidad Instalada Si en trámites Diarios En una persona Que no tiene Sistema De Identificación No está en línea O sea No tiene el sistema De identificación Y Aproximadamente Tienen también Los que Tienen el sistema De identificación Primero Tardan 5 minutos Por una persona En atenderlo Lastimosamente Si llegan Arriba De 100 personas Ya tenemos Serios problemas En realidad Todas nuestras oficinas A nivel nacional Están sobrebordadas La cantidad De gente Que llega A atender Es exagerado Y no se dan abasto Empleamos En esta semana El horario De 8 de la mañana A 6 de la tarde Y si Las personas Tenían mucha cola Que atendieran Hasta Que se fueran Hasta que atendieran A la última persona En el caso De los fines de semana Lógicamente Hay corte Hay cierre Entonces se amplía Hasta las 12 de la noche Pero En vista La cantidad De gente Va a ser Creo Que va a ser Imposible Que nosotros Atendamos A toda La población Que está Viniendo Y adicionalmente A esto Se está viniendo Después del decreto De amnistía Que dio el Congreso Nacional Se está viniendo Gente A hacer trámites De tarjeta de identidad Ya sea de renovación O reposición Y esto nos afecta Los trámites Que si tienen fecha de vencimiento Entonces si nosotros Le hemos pedido A los registradores Que le digan A la ciudadanía Que a partir de lunes Atiendan trámites De reposición Y renovación Pero que en estos días Reposición de tarjeta de identidad De renovación Y reposición de tarjeta de identidad Pero que hasta el domingo Atiendan trámites De primera vez Y trámites De actualización domiciliaria Porque estos si tienen Una fecha de vencimiento Que es el 26 de El sábado El 26 de noviembre Actuación domiciliaria Y el 27 de noviembre Trámites de primera vez Don Carlos Romero Y como a mi me toca hablar De los financieros Y también de los técnicos Es preocupante también Pero cuando el dijo Que ustedes amplían El registro normalmente Cierra a las 4 A las 4 de la tarde Pero Eso significa que tendríamos Que pagar tiempo Extraordinario Eso pensé A las 6 y 8 Pero como no tenemos El soporte financiero Para pagar ¿Y cómo hace? Porque cuando el dijo eso Llegamos tiempo compensatorio La gente Hemos hablado con el personal nuestro La gente del registro Es consciente de eso Tiene compromiso También institucional Y ciudadano Entonces hablamos Le dimos No tenemos los recursos No tenemos los recursos Para pagarles Pero si podemos Llevar los controles Necesarios Para darle en su oportunidad Un tiempo compensatorio Entonces de esas horas Y también de los sábados Y domingos La gente Como así ha sido El registro nacional De las personas Lo entiende Lo atiende Y así estamos trabajando Aunque nosotros Presupuestamos Para este proceso Siempre tiene Extraordinario Pero como También los recursos El registro nacional Es una institución Muy atípica Muy compleja Nosotros por ejemplo Tenemos demandas Y a veces Las demandas Hay que cubrirlas Inmediatamente A través de sentencias A veces Provisionamos Ciertos recursos Que no estaban Destinados para eso Porque no estaban Previstos Porque son demandas Que vienen Desde hace 6, 7, 8 años Que usted no las puede Presupuestar Entonces Tenemos que Atenderlas inmediatamente Y hay ciertos recursos Por ejemplo Para este año Nosotros teníamos Recursos previstos De tiempo extraordinario Que fueron utilizados Para pagar demandas Y los pagamos Porque si no También Esa demanda Le pone una multa Adicional Si usted no la paga En 24 horas Y si no tenemos Los recursos Entonces eso va En detrimento Del dinero Es mala la situación Económica del registro Pues Entre lo que cabe Podemos tener Gastos de funcionamiento Pero como es una Institución atípica Que de un momento A otro Se presenta algo Que no está Planificado Entonces necesitamos De recursos financieros Para evacuarlos Por ejemplo ¿Cuánto es presupuesto El registro? Actualmente Lo tenemos En 600 millones Y para que tuviéramos Un registro De primer nivel ¿Cuánto se ocupa? Tendríamos que tener Unos 800 millones Permanentemente Anual En procesos electorales Aumentarlo al doble Para poder satisfacer La demanda O sea que el próximo año Tendrían que ser 1.600 millones Para que fuera efectivo Aproximadamente Para atenderlo Por ejemplo Gerardo Solo para hacer Las brigadas móviles Necesita de 40 A 50 millones Solo para hacer Brigadas móviles Solo para pagar Viáticos Eso significa Para tener alquiler Para pagar viáticos Y lo demás En la parte logística Es decir Para el combustible Para alquiler de vehículos Y para contratación De personal Necesitamos nosotros Tener personal Por lo menos Una Mínimo Uno Un empleado más En cada oficina Registral Por seis meses Entonces Todo eso Incrementa El presupuesto Actual Actualmente Nosotros hicimos Una propuesta Del presupuesto Ordinario El ministro Finanzas Ya sabe todo esto Lo conoce Es decir Lo conoce Nosotros lo planteamos También a él En su oportunidad Vamos a plantear El presupuesto Electoral Del próximo año En cuanto se puede Incrementar En función Al crecimiento Poblacional De la ciudad De los nuevos Electores Y en función También A ponernos A la tecnología Porque el objetivo Es evitar En lo menos posible La transacción irregular Es decir En los trámites En las entregas Y todas cosas Pero Si solo les quiero Para terminar esto Del dinero Del registro Estamos a tres meses De las elecciones internas Si Y ya tienen Todo listo Y les va a poder Dar finanzas El dinero que necesitan Eso esperamos nosotros Que para esa oportunidad La verdad Estemos claros Estamos a tres meses Diciembre Enero Febrero Son en marzo Estamos a tres meses Nosotros Ya habíamos Provisionado Que es lo que Íbamos a gastar Se compró El material suficiente Se compró Para hacer Las solicitudes De tarjetas de identidad Se compró El material suficiente Para la impresión De las tarjetas de identidad Es más Se compró Para tarjetas de identidad Para imprimir Un millón De tarjetas de identidad En este corto periodo El próximo año Pues lógicamente Tendremos que hacer Otra inversión Para las elecciones generales Pero para las elecciones primarias Si ya está contemplado Todos los gastos necesarios Estamos listos Estamos listos Tal vez faltarán Cuestioncitas Que nos falte un tóner Bueno ahorita Tenemos el problema De que en el país ¿Qué es un tóner? Los tóner Para las impresoras La tinta para imprimir En las impresoras Los tóner para la impresora No hay en todo el país El tóner que nosotros utilizamos O sea Esos son los tipos de problemas Abotamos toda la existencia Se imprimen formularios Solicitudes de identidad Se imprimen huellas Se imprimen cualquier cantidad De cosas Que Que son Por miles Porque Hay un dato interesante Que es importante Que el pueblo hondureño Lo conozca El registro nacional De las personas Todos los años Incrementa Su número de usuarios En 240 250 mil Es decir No es que estamos Administrando Lo que Lo que nos dieron Es que Todos los años Nacen en Honduras Entre 240 Y 250 mil Nuevos hondureños Y esos Son usuarios Somos 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 hondureños Todos esos Se van a convertir En Un archivo En un número De identidad En un expediente En empleados Que tienen que atenderlos Y todas esas cosas Nacen 250 mil Aproximadamente Si Ese es el dato estadístico Entonces El registro No se puede mantener Estático Voy a dejar un alto Porque Poco preocupante Eso 250 mil En un país tan pobre En Europa En Alemania En esos países Motivan a la gente Para que tenga hijos Aquí hay que motivarlos Bueno Alguien Un diputado Propuso que Que una pareja No tuviera más de dos hijos Fernando Honduras Y acá decir Que cada año Los hondureños Nacen 250 mil Mira como se ríen A los muchachos Es Alarmante Hay que calmarse Porque somos Un país bien pobre Me asustaste Porque yo Que tenía 12 horas Por eso Es de mi tesoro Por eso Que el registro Nacional de las personas Debe tener Toda la tecnología Necesaria Todos los recursos Financieros Para atender Esa demanda Ciudadana Que tiene el país Por ejemplo Nosotros Lo decíamos Antes No tenemos Control de los niños Y es necesario Que haya un control De los niños ¿Por qué? Todos estos niños Que están naciendo Necesariamente Debe haber una información Tanto para educación Para salud Y otras instituciones Del estado Que tengan esa información De su crecimiento Para que en función De eso Formulen sus políticas Estratégicas Para la atención De estos niños También Y hay un punto Muy importante Cuando el registro Se separa del tribunal En el 2004 La población En los registros civiles No ha crecido O sea En aquel momento Eran dos empleados Que tenían los registros Y siguen siendo Dos empleados De nosotros Pero la población Ha incrementado O sea Tenemos casos Ciudades grandes Como Lima Que solo tenemos Tres empleados Atendiendo Casi 200 mil personas Al año Entonces Eso es lo complicado Yo le explicaba Al ministro Que esta es institución Atípica Nosotros en vez De reducir personal Tenemos que incrementar Personal Por las mismas necesidades De la población Pero lastimosamente No se entiende todavía Lo que es El registro nacional Aunado a eso Hay programas especiales Que lo definen Otras instituciones Por ejemplo Caja presidencial Tiene caso hogar Que hay que poner Un empleado El registro nacional De las personas Para que atiendas A demanda De esas instituciones Los hospitales Los hospitales Tenemos Las universidades La morgue judicial Tenemos empleados Ahí Con el propósito De ir Tecnificando De ir Brindando mejor servicio Y mejores controles De esas instituciones Es decir Y además de eso Imagínese usted Que la ley Le da la facultad Registro también En el extranjero De tener Sus registradores Auxiliares Todos esos migrantes Hondureños Deberían de contar A nivel de Los principales Países Donde haya Migración fuerte Hondureña Con una oficina Registrada Para atender También su documentación En el exterior Todo eso Lo establece la ley Pero no lo hemos podido lograr Por eso El registro Se ha quedado Estático En las personas Que tenemos Desde el año 2004 Que hubo reformas Y hubo la separación Estado estático El mismo personal Para eso Nos vemos obligados Nosotros Para ciertas funciones En este crecimiento Evolutivo De la documentación De las inscripciones De la identificación De tener contratos De gente En forma temporal De contratos así Para ir evacuando Y ir soportando Porque también Hay otra cosa Que hay que decirlo acá El personal de registro Ha tenido ya una evolución Tenemos como Personal ya Que está en proceso De jubilación ya El registro Necesita también Un cambio generacional Que hay que prepararlo Dejarlo Para que la institución Pueda continuar Con su ritmo normal Y adecuado Si Pongo atención La gente Porque Bueno Hay veces Que la gente Protesta Porque no los atienden Y ha pasado eso ¿Cuáles son Los trámites Que los hondureños En este momento Pueden hacer En el registro Nacional De las personas Que si se les puede Atender Y que no se les puede Atender Bueno Nosotros Usted es mi jefe Hoy estoy con dos jefes Aquí Raúl Amigos 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 Y saludamos A Miguelito Que nos corrió Miguelito Un saludo A él y su familia Tenemos El sistema De registro civil Y el sistema De identificación En el sistema De registro civil Estamos hablando De nacimiento Tanto inscripciones Como certificaciones Estamos hablando Del tema De matrimonio Inscripciones Y certificaciones Divorcios Inscripciones Y certificaciones De funciones Inscripciones Y certificaciones En el caso De identificación Hacemos trámites De primera vez Trámites De reposición De tarjeta de identidad Trámites De renovación De tarjeta de identidad Corrección De tarjeta de identidad Y de actualización Domiciliar Eso básicamente Son los trámites Que efectuamos En las oficialías Hacemos otro tipo De trámites atípicos Si una persona Tiene un problema Con un nombre Se corrigen ahí O sea que al final En la institución Todos los trámites Están atendiendo Actualmente Lo único Que en vista De que el fin de semana Tenemos un cierre Lo que le estamos pidiendo A la ciudadanía Es que no venga A hacer al registro Ahorita trámites De reposición Y renovación Sino que hasta El próximo lunes Porque el próximo lunes La renovación De reposición De tarjeta de identidad No tiene fecha de vencimiento Pueden solicitar el lunes Porque estas personas Siempre van a estar En el censo nacional electoral Si la cuestión Quieren es ir a votar Siempre van a permanecer En el censo Entonces Esto no tiene fecha de vencimiento Por eso que les pedimos Que vayan A partir del lunes A hacer trámites De reposiciones Y renovaciones Y que todos estos días Permitan que la gente Que vaya a nuestras oficinas Sea que van a hacer trámites De actuación domiciliaria Y trámites De primera vez En otras palabras En otras palabras El registro mantiene Su normal funcionamiento La gente que necesita Una parte de nacimiento La puede ir a solicitar La gente que tiene Que inscribir un hijo Puede ir a inscribir El que solicita una reposición O el que solicita una certificación De matrimonio Una soltería Porque se va a casar Toda esa gente Puede hacer los trámites Normales El problema que tenemos Es la aglomeración De gente Haciendo trámites De identidad Como ya dijo Gerardo Especialmente En los registros Del interior del país Apenas tenemos Dos, tres empleados Con suerte Sí, y te voy a decir algo Cuando paso por el registro O sea Muy temprano en la mañana Hay enormes colas Sí, correcto Por lo mismo Entonces el tema es Que como Hay aglomeración de gente Pidiendo Un traslado electoral O gente que cree Que como las identidades Ya están gratis Entonces se fueron De un solo A solicitar tarjetas De reposición Y eso es lo que Está diciendo Gerardo Como ya están gratis Como ya no se están Cobrando los 200 lempiras Porque el Congreso Nacional Aprobó la exoneración Del pago Entonces Eso es importante Que lo destaque Mucha gente Se dejó ir de un solo Creyendo que eso Se va a terminar Y le informamos A la gente Son 14 meses En que van a estar Gratis Las solicitudes De reposición De identidad El decreto Del Congreso Se emitió ahorita En noviembre Y es de noviembre De este año Hasta diciembre De 2017 Son 14 meses En los que Los hondureños Van a poder solicitar Sin pagar Los 200 lempiras La reposición La reposición De identidad No sería El 2018 No, no También queremos Cortarlo A noviembre Diciembre Del 2018 Entonces Que la gente No se desespere Esta semana La petición Que hacen Las autoridades Del registro Es que Dejen Que los que necesitan Traslados Sean los que sean Atendidos En el registro Porque en medio De que la gente Necesita traslado Y otro necesita Reposición de identidad Ahí se hace Una aglomeración Y estamos Provocándole Problemas de funcionamiento Al registro Después De que se terminen Los traslados Este sábado Quedamos Emitiendo Tarjetas de identidad Gratis A partir de lunes A partir de lunes Así es que No se preocupen El otro dato Raúl Los nuevos electores Que no han sacado Tarjetas de identidad Y que desean Votar en las internas En las primarias Tienen Hasta el domingo Para solicitar Su tarjeta de identidad Por primera vez Inclusive Si cumplen años El día de la lección 12 de marzo Todos los que cumplen años 18 años Hasta antes Del 12 de marzo Pueden ir a solicitar Su tarjeta de identidad Para que Se las emitan Y Esto tienen que hacerlo Hasta este Domingo Que es 27 de Noviembre Estas fechas No las ha puesto El registro Estas fechas son Impuestas por el tribunal Supremo electoral En la programación En el calendario electoral Que se ha hecho De las elecciones Y nosotros No tenemos posibilidades De posponerlas He escuchado En medios de comunicación Algunos dirigentes políticos Lanzar algunas peticiones Al aire De que Se prorrogue Porque el registro Estuvo en huelga Dos o tres días Ya hoy estaban En la radio Diciendo eso Entonces Que lo justo Es que prorroguen Por dos o tres días Más eso Eso no depende Del registro nacional De las personas Por cierto ¿Tomaron el registro De Talanga hoy? Sí Estábamos escuchando ahí Precisamente Por un pleito Entre grupos Políticos Que creen Que están siendo Afectados Porque el registrador Atiende más A los de uno Que a los de otro Sobre eso Me escribe Norma García Escuchen Alguna gente Está diciendo Que están emitiendo Cédulas Con fotografías De otras personas Para que vayan A votar Otros dicen Que están documentando Nicaragüenses Como hondureños Les pregunto A los señores Del registro ¿Se necesita Una acción De la fiscalía O de los medios De comunicación Que habrá Un centro De quejas Vía llamadas Por celular ¿Qué hay que hacer? Mire Hay una fiscalía Especial Contra delitos Electorales Ahora La gente Que tenga pruebas Sabías que mucha gente No sabe eso Es correcto Pero es nuevo Repetime Raúl Existe Una nueva Fiscalía Especial En el Ministerio Público Que se llama Fiscalía Contra delitos Electorales Todo el que tenga Pruebas O tenga la capacidad De hacer una denuncia De irregularidades Cometidas Por políticos Por alcaldes O incluso Por registradores Civiles Municipales Puede perfectamente Asistir a la fiscalía A presentar su denuncia Para que Se proceda legalmente Contra los responsables Esto Se da por primera vez En las elecciones En Honduras La población Tiene derecho A que se le protejan Sus derechos Y es importante Que hagan las denuncias Pero En política Somos muy dados A veces A especular Y a levantar El revuelo Yo creo que El que vaya A poner una denuncia A la fiscalía Debe ir Con datos Con las pruebas Que pueda aportar Con nombres De supuestos Responsables Con acciones Específicas Si tienen documentos Que le sirven Para avalar Sus denuncias Que las presenten Si Tienen conocimiento O testimonio De gente responsable Que pueda Atestiguar Que vayan Que lo hagan Para que La fiscalía Proceda Porque Se pretende Parar Los abusos Que se cometen En las elecciones Por parte de la gente Que quiere violar la ley Si ¿Qué fechas son importantes En cuanto a tramitar La tarjeta de identidad? Bueno Hay que distinguir Aquí Raúl Que Los límites Que se han puesto Ahorita Para hacer traslados Domiciliarios O Para solicitar Por primera vez La tarjeta de identidad A los que Van cumpliendo Los 18 años Es porque El tribunal Tiene una fecha Tope Para recibir Del registro nacional De las personas La información De la base De datos De identificación Donde se le informa Al tribunal Quienes son Los hondureños Que solicitaron Tarjeta de identidad Y que van a tener Tarjeta de identidad Para votar ¿Cómo? Con esa información El tribunal De elecciones Hace lo que se llama Censo nacional electoral Que Es un listado General de gente Que va a aparecer En los listados De votación Esos listados Se los entrega El tribunal Supremo electoral A los partidos Políticos Como El listado Que va A ser Distribuido En las mesas Electorales Por eso Es que tiene Una fecha Tope Para poder Incluir A la gente Que tiene Tarjeta de identidad Después de esa fecha A los partidos Políticos No les puede aparecer Nadie más En los listados Entonces cierran La inclusión De gente En el censo Nacional electoral Por eso es que Están esas fechas Topes Entonces Una cosa es Que la gente Nuevos electores Saquen su identidad Para aparecer En los listados Y que la gente Que quiere cambiar De domicilio Haga su traslado Domiciliario Hasta tal fecha Y otra cosa Es La reposición O actualización De tarjetas De identidad Que es la Famosa renovación Que se hace Permanentemente O sea Después de este Fin de semana El registro Va a continuar Recibiendo solicitudes De renovación De tarjetas De identidad Y de reposición De tarjetas De identidad Estos son dos Términos Que no son muy Comunes para la gente La renovación Implica Que la gente Llega al registro No le gusta A la fotografía Que anda Entonces decide Cambiar su fotografía Decide reportar Su nuevo domicilio Se le toman Nuevamente las huellas Y se revisan Sus datos De registro civil Que todo Está en orden Ahí Eso es Renovación Lo puede hacer Cualquier hondureño En cualquier momento La reposición Antes que entre La reposición Porque la gente Tengo a Marco Tulio Del acto A Manuel Rubio San Pedro Y a Montalbán Toscano No sé si es Rodolfo Don Marco Tulio Y Don Manuel Un momento Marco Tulio Buenos días Desde el acto Marco Tulio Manuel Manuela Ríos Manuela Buenos días San Pedro Adelante Manuela Bien Y Montalbán Toscano Tegucigal Adelante Montalbán Bien Buenos días Raúl Vedares Un saludo A la distancia Nuestra simpatía Y estimación De siempre Nuestro saludo A los tres Representantes Del registro Nacional De las personas En nuestro país El gran problema Raúl Y que el pueblo Hondureño Lo entienda Es que los caballeros Que están En esa Entrevista Pertenecen A un movimiento Político De un partido Político Del mismo Que yo simpatizo Que yo activo Y que yo levanto Con orgullo Esa bandera El gran lío Es que ellos Mismos No han hecho Cumplir la ley Del registro Nacional De las personas Porque Ya se establece Que para traslados De domicilio Se necesitan Ciertos requisitos Que los mismos Registradores No están Llevando a cabo La constancia De vecindad El gran problema Del recibo De servicio Público Y otras Condiciones Que se ponen Como Si es estudiante Presentar La constancia Del colegio Donde está Matriculado Y estos caballeros Del registro Nacional De las personas Son los Que dañan La institucionalidad Política En nuestro país Afecten Su cuota De irresponsables Que son Porque quieren Llevar agua A su molino Para que sus Movimientos A lo interno De su partido Que es el mismo Partido Donde yo milito Salga triunfante Por eso tienen El problema En Talanga Donde está tomado El registro Nacional De las personas Por las mismas Arbitrariedades Que ustedes Permiten Porque todavía No se ha investigado Lo de las nacionalizaciones Lo de las entregas De identidades A extranjeros Son cuestiones Que nosotros Ponemos En el tapete De la discusión Porque Somos parte De un movimiento Político Y no lo negamos Y con mucho orgullo Militamos Y simpatizamos Con el movimiento Nacional Monarca Y estamos seguros Que ustedes Se están Prestando A manipular Traslados Para favorecer Candidatos Alcaldes Candidatos A diputados Y a incluso Candidato Presidencial Más no se dan Cuenta El daño Que le están Haciendo A los otros Municipios Al permitir Esos traslados Irregulares Yo creo Que ustedes Son los principales Causantes Del despelote Que existe En el registro Nacional De las personas Muchísimas gracias Raúl Muchísimas gracias Al pueblo Gracias a Rodolfo Montalbán Toscano Bueno Lo escucho Absolutamente Nada de mi parte Que decirle Solo a mi un minuto Retomó la llamada Antes que le contesten A Montalbán Don Marco Tulio Delato Don Marco Tulio Aló Aló Si adelante Adelante Hombre Don Marco Tulio Fíjate que estaba al aire Escuche el teléfono No el sonido Del televisor Escuche el teléfono Ya lo teníamos al aire Se le escuchó Cuando estaba diciendo No hombre Pero bueno Montalbán Toscano Bueno Yo creo que hay que aclarar Cual es la función Del registro Nacional De las personas En las actualizaciones Domiciliarias Nosotros le prestamos Al tribunal Toda la logística Del registro Capturamos la información Que viene a decir El ciudadano Cabe aclarar Que el formulario Quien es el ciudadano Es una declaración Jurada Lo de los requisitos En la ley No hay requisito Pero para controlar La cuestión masiva Que se da En los procesos electorales Se ponen requisitos El tribunal Supremo electoral Es su reglamento Exactamente No es que no le ibas a contestar No Estoy ayudando a Gerardo Entonces Nosotros Que es lo que hace Nuestro Nuestro empleado Llega el ciudadano Le piden Toda la información Para quien En el formulario Le toman su huella Dactilar El nuevo domicilio Se lo tramitan Procesamos nosotros La huella dactilar En Tegucigalpa Y le decimos Tiene que hacer Hágalo Por eso ahora Hay una Fiscalía De delito electoral Para que Aquel que se sienta Afectado Proceda Y lo denuncie Pero en ningún caso El registrador civil Debe dejarlo Como lo establece La ley De hacer el trámite Tiene que hacerlo Aunque él Conozca De que La persona esa No es del lugar Y está haciendo Un trámite regular Me dice El candidato Alcalde de Libre En Santa Cruz De Yojo El empresario Marlon Pineda Buenos días Raúl Saludos a sus panelistas Deberían de dar Una prórroga Para nuevas solicitudes Y traslados Ya que en varios registros No existe la logística En el caso De Santa Cruz De Yojo No había papelería Ni tinta Y ahora las filas Son interminables Y aquí A ver Evo ¿Qué cámara? Tengo Me embandan la foto De Santa Cruz A ver si La amplio Y si la bajo Se ve ahí más Se ve más la gente Gracias a Marlon Pineda Que es el candidato Alcalde de Libre Allá en Santa Cruz ¿Qué piensan de eso? ¿Qué Marlon le sugiere? Bueno Nosotros No podemos El único Que puede ampliar Los plazos Es el Congreso Nacional O sea que yo creo Que la solicitud Entonces está bien la pregunta Porque es esa aclaración De que no somos ustedes No somos nosotros Es el Congreso Nacional Ni el Tribunal Podría ampliar los plazos En todo caso En todo caso El Congreso Nacional Que puede ampliar los plazos Fatales que tiene La ley electoral El cronograma A petición del Tribunal Supremo Electoral Ok Don Marco Tulio Escuche el teléfono No la televisión Ya retomó la llamada Adelante Don Marco Tulio Buenos días Licenciado Raúl Buenos días Les voy a mandar La factura del celular Porque está hablando Del celular Quiero felicitarlo nuevamente A usted Licenciado Raúl Y por darme la oportunidad Felicitar también A esas personas Que tiene ahí Como a Carlos Romero A la UBA de Banduray Y a Gerardo Pero quiero hacerle Una denuncia En primera instancia De San Miguelito Que no se tiene computadora Ya desde hace seis meses Yo anduve por esos lugares De ahí Y no están atendiendo A la gente ahí Por una irregularidad Específicamente Del director De Miguel Villela Que no ha atendido A esta gente Inclusive lo mandaron A del Licenciado Gerardo Y no atendieron A estas personas De San Miguelito Esa es una denuncia Que estoy haciendo Que me la hizo para ver Las personas De ahí De San Miguelito En otro caso Estas personas Sí saben En lo que están Carlos Romero Lo conozco Quienes habla Es un fundador Del Registro Nacional De las Personas Y quien consiguió También para que Deseparara el Registro Del Tribunal Y conseguir las prestaciones Y vacaciones En el tiempo que yo estuve No existía eso Carlos Romero Lo sabe No así No así El director El representante Del partido De mi partido Liberal Que tenemos ahí No está haciendo Absolutamente nada A lo que llegó Este señor ahí Es a emplear A su familia A emplear Inclusive Tiene una persona De apellido rico Y que no Está denunciado Denunciado En el Ministerio Público Que no puede Trabajar ahí Y el abogado Fernando De ahí Lo sabe En cuanto A la cuestión De los palestinos No ha tenido Respuesta Despidieron a gusto Y las demás Personas Una persona De archivo central Que está involucrada En eso Y un alto Funcionario En el registro No están despedidos Señores Yo creo que deberíamos De ser imparciales En estos casos Pero lo que nos Concede a los demás Ustedes sí saben En lo que están Porque este señor A lo que llegó Miguel Viela Es a pelear Consistido Que sí sabe Lo que está haciendo En el registro Nacional De las personas Bien Gracias Víctor Merlo San Lorenzo Valle Víctor Buenos días Buenos días A los señores Del registro Quiero hacerles Una consulta Más que todo Yo tengo ya Desde el año pasado Que yo aparezco Muerto En el registro De las personas Yo con la acta De función He querido arreglar El problema No tengo como Reconocer a mi hijo Y me dicen ellos Que tengo que ir a San Pedro Yo soy nacido en San Pedro Pero hay un abogado Que me dice Que tengo que pagar Cajir 100 lempiras Para volver yo A estar en el sistema Y yo no tengo culpa Porque prácticamente De repente Aparecí Que estoy muerto Y no sé Ellos que me pueden decir Respecto a eso Y cómo hacer Los procedimientos Porque un abogado Me cobra 100 mil lempiras Para arreglar Ese problema ¿Va? Me dicen Las autoridades Del registro Que por favor De su número Telefónico Para después De volverle La llamada 94 97 86 60 Bien Muchas gracias Víctor Merlo San Lorenzo Arturo Castro Voy ahora A San Manuel Cortés Don Arturo Buenos días Buenos días Don Raúl Quiero primero Agradecerle La oportunidad De referirme A este tema Tan importante Como son los Traslados En este momento También Un saludo Para los representantes Del registro Su panelista Tengo dos preguntas La primera es ¿Es prohibido O no La permanencia De aspirantes Políticos Al interior Del registro Nacional Porque eso Es común Aquí en San Manuel Ningún aspirante Debería estar Dentro del registro De las personas Deberían de estar Solamente Los que están Haciendo los trámites Esa es la primera Pregunta Y lo otro es Las personas Que tienen inconsistencias En sus Partiones Medimientos Con respecto A la identidad Pueden postergar Ese trámite Arreglarlo Y tener derecho Ahorita A su traslado A domiciliario Esas dos interrogantes Quisiera Que me las respondieran Los representantes Del registro Muchas gracias Raúl Bueno Gracias a usted A Arturo Castro Desde San Manuel Cortés Sus respuestas Y luego Les voy a leer Lo que dice Las redes sociales Bueno Por ley En las instalaciones Del registro Más allá De las ventanillas De atención Al público Solo pueden estar Los empleados Oficiales Del registro Nacional De las personas Nosotros queremos Hacerle Un llamado Algunos Alcaldes Que al amparo De que Quieren ayudarle A los registros Mandan policías Municipales Como el caso Particular De ahí De Santa Cruz De Yojoa Ayer teníamos Unas denuncias De que Policías Municipales Estaban Custodiando La entrada Del registro Es que el alcalde Está nervioso Ahí en Santa Cruz Y que dejaban Y que Esos policías Municipales Solo dejaban Entrar La gente Que mandaba El alcalde Municipal Con un número Y el director Miguel Villa ¿Dónde está? Que deja en manos De los cachos Todo el proceso Miguel está trabajando No vino al programa Pero no significa Que no esté trabajando Entonces No que no dijo Que eso Dijo otra cosa Entonces Los registradores Salvo La presencia De policías De la policía nacional O de la policía militar Que le ayuden A mantener el orden No está autorizado Nadie más Los candidatos A diputados Alcaldes Regidores No tienen Derecho A estar Adentro De las instalaciones Del registro Pueden estar En el lugar Del público Porque no le podemos Permitir Perdón No le podemos Impedir a nadie Que esté en el área De atención al público Porque público Es público Y no importa Si es doctor Si es médico Si es diputado Candidato Lo que sea Pero De las ventanillas De atención al público Hacia El espacio oficial De los empleados Solamente empleados Pueden estar ahí Cualquier Cosa Que esté sucediendo En forma irregular Entonces Tómenle fotografías Y mándenlas A la fiscalía De delitos Electorales Es importante Que entendamos Que esa nueva Fiscalía Va a terminar Con muchos abusos Que se han venido Dando En procesos Electorales Anteriores En cuanto A la persona Que le tiene Un problema Primero debe De corregir Su problema Para después De efectuarle Un trámite O sea Si creo que Debería de abocarse Al registro Que primero Corrige su problema El registro civil Para después Hacer algún trámite De identificación Si Y voy a Tegucigalpa Talanga Y Roatán Yvette Cáceres Primero Yvette Buenos días Yvette Sí Muy buenos días Un saludo A los representantes Nacionalistas Del registro Nacional De las personas Que están ahí En este momento Yo solamente Quiero hacer Una Quiero dar Una opinión Personal Estaba escuchando Al abogado Anduray Diciendo De que Ya Tengo entendido Que este fin de semana El sábado Es el último día Para los Los traslados Y el domingo Para los jóvenes Primera deporte Es así ¿Verdad? Entonces Yo he estado Yendo al registro Esta semana Y he visto Las colas Interminables Y agotadoras Que hay en ese registro Digo agotadoras Porque sé El trabajo Que están haciendo Las personas Que están adentro Trabajando Que los admiro Mucho Y de paso Los felicito ¿Verdad? Sí Gracias Evo Después Aquí está Una foto De los policías En Santa Cruz De Yojoa Ya la vamos a Policía Municipal Sí Ya la vamos a poner Don Melvin Cáceres Talanga Luego Don José Ferrufino Roatán Y Francisco Núñez Lloro Melvin Cáceres Talanga Buenos días Melvin Melvin Bien Buenos días Adelante Sí Fíjese que Le estoy hablando De aquí De Talanga Que Yo tengo Yo tengo un proceso La transferencia Para acá Para Talanga Yo creo que es el paraíso Y quiero preguntarle A este señor Don Fernando Que Si personas Que no son amplígados De registro nacional De las personas Pueden estar en la puerta Gracias Don Voy a Roatán Ahora Don José Ferrufino Desde El bello Sector de Roatán Buenos días Señor Ferrufino Alamos Buenos días Don Raúl Y a su equipo De panelistas Mi consulta Es esta Yo tengo 37 años Y nunca he tenido Cédula La he tramitado Año Tras año Yo tengo un problema Que me hicieron En el registro Que es que yo tengo Doble inscripción Con los mismos nombres Los mismos padres Pero diferentes ciudades En Roatán Y San Pedro Sula Yo soy originario De San Pedro Sula Y he estado luchando Año tras año Porque he conseguido Mi identidad De que la tramite La primera vez Que fue en 98 Y he luchado Cada vez que voy al registro Me dicen Haga este trámite Haga este otro Lo he hecho siempre Lo he hecho otro He estado Inclusivamente he estado Con un amigo Que me está ayudando A que vea el trámite Que me dijo Que había Las personas Que me habían ayudado Anteriormente Parece que me lo habían Hecho mal Y él me está ayudando Ahorita Pero quisiera saber Si en verdad Yo pudo Conciencia Ya son 18 años Que yo quiero Quisiera ser Identificado Como hondureño Pues con mi identidad Pero Así no también No he podido No sé cómo puedo Ser realmente Para que Don José Dígame Del número telefónico Me dicen aquí Las autoridades del registro Su número Para que lo llamen ellos 9871 8248 Bueno Ellos se van a comunicar Con usted José ¿Qué? José Ferrufino Roatán Gracias don José Don Francisco Núñez En Lloro Buenos días ¿Tiene derecho? Sí Gracias Don Francisco Núñez Lloro Buenos días Don Francisco Aló Buenos días Le hablo de aquí De Lloro Pero yo vivo En realidad En el Negrito Lloro Lo que pasa es Que cuando la vez pasada Que iba yo Me bajé en el parque Para hacer un trámite De la partida de negimiento Me exigí Que todo el mundo Iba a agarrar boletos A la municipalidad Y a los otros Los dejaban afuera Solo porque es política Y ahí en el Negrito Lloro Siempre Pasa eso Esa mujer La que está en el registro Nunca lo tiene a uno Lo tiene de mala gana Solamente gracias Gracias Voy a San Manuel Cortés Marvin Antunes Don Marvin Buenos días Don Marvin Bien San Miguelito Estamos pendientes Sí Efectivamente llegaron A la oficina Ya lo voy a hacer Se robaron El equipo En San Miguelito Nos robaron Todas las computadoras Lastimasmente Nosotros nos tenemos En inventario Para reemplazar Pero si estamos Haciendo un proceso Ahorita De compra De varias computadoras Y de ahí Vamos a Volver a tecnificar Al registro De San Miguelito En Intibucar Mira hay que aclarar Algo aquí Raúl Nosotros Solo hay 5 registros Civiles A nivel nacional Que no tienen sistema Que son los 5 registros De la mosquitia Después todos los registros De una u otra manera Tienen el sistema Por lo menos El de registro civil Y ahorita estamos En un proceso De poner en línea 111 registros más O sea que al final La idea es Al final Del primer trimestre El próximo año Tener todos los registros En línea Y si es posible Y si nos apoyan Con el presupuesto Ponerle el sistema De identificación A todos los registros De modo de que La persona Pone su huella dactilar Y automáticamente Está haciendo el trámite Aquí en Tegucigal Voy a la pausa Antes quiero decirles Wilfredo Eduardo Dice Me gusta como se ha Modernizado el registro Ya es expedito Hacer trámites Cados Castro Porque en mi pueblo El partido nacional Es el que está Haciendo los trámites De cédula Tiene su propia oficina Darwin López Es bueno que todos Tengamos nuestra identidad Porque de esa manera Todos podemos elegir Y no dejar que otros Digan por nosotros Ricardo Martínez No cumple sus funciones El registro nacional Por estar en política No han firmado Solicitud de inscripción De nacidos En el extranjero Y A ver Evo Si me Si enfocas aquí Para que las autoridades Del registro vean Es cierto Lo que dice Fernando Anduray Estoy en Santa Cruz De Yojoa Miren este Este muchacho Que es policía municipal En el registro De las personas Es que Hay temor Me cuentan Del alcalde De Santa Cruz De Yojoa De perder las elecciones Pues el hombre Manda ahí Eso no es permitido No Después de la pausa Me comentamos esto Con las autoridades Del registro De las personas Que están hoy aquí Está ¿Quiénes tenés? Marvin Antunes San Manuel Cortés Y luego voy a Lange Marvin buenos días Manuel Lazo Lange Valle Donde es El chaparro José Anil Luis Aguirre Va a perder Tito Tito Va a perder El maratón Hoy lo siento Adelante Buenos días Buenos días Mi nombre es Manuel Lazo Mi pregunta Va para el abogado Anduray Primero lo felicito Por el trabajo Que están haciendo En el registro Yo soy del departamento Del paraíso Tengo 16 años De vivir aquí En Lange Porque Hasta que oye Mi brazo de naranja Entonces Yo hice El cambio De domicilio Y me dice La muchacha De registro Que ya está hecho El cambio de domicilio Pero que está bloqueado Que ya pasó A los reclamos Porque aquí no avisaron Entonces Para la estabilización De datos Y quiero a ver Si ustedes van a dar Algo tras tregua Para ir a ese reclamo Y yo votar Ya aquí en la escuela Urbana Aquí de Lange Porque es algo bloqueado Esa es una pregunta Para mi amigo Anduray En Apacilagua En la elección pasada Hasta los magistrados Del tribunal Se hizo presente Por las barbaridades De traslados Que hacían Los cachurrucos De otros municipios Hoy está sucediendo Lo mismo Y como el partido Nacional Tiene el control Les entregan Las constancias Vecinales A las personas Que no viven En el municipio Donde está Miguel Villeda Que es el director Del registro Porque no está ahí Si es el representante Liberal Bueno Algún problema Tuvo el abogado Vamos a una pausa Y continuamos Bien Continuamos Estaba revisando Lo que la gente dice Las respuestas ¿Por qué no las hacías? Bueno Ya habíamos tenido La usurpación Que dice La doble inscripción Le vamos a hablar A la persona El examinito Ya lo teníamos evacuado Creo que Fernando Tiene una cuestión Ahí De los trámites Que hacen En secretaría Que deberían De Que si se están firmando Pues porque De entender Una persona De que no se firmaban Los trámites De doble inscripciones De doble Ahí O sea Y se firman Entre la secretaría Y la dirección Se firman Doscientos Doscientos cincuenta Expedientes diarios De estas cosas Lo que sucede Es que Con El tema Que se le llamó Palestinazo Se hicieron Cualquier cantidad De investigaciones Ya hay un informe Final con esto Que va a ser Enviado A la fiscalía Y va a ser Discutido Públicamente Ya la comisión Del congreso Ya tiene también Un informe Sobre estas cosas Pero Ahora se han puesto Un poco más De controles Y la Asesoría legal En el registro Tiene que Emitir dictamen Sobre cosas Que antes No emitía dictamen Pero estamos Trabajando Fuertemente Y diariamente Está saliendo Una cantidad Fuerte Es que Este es Parte del tema De lo que decíamos Del crecimiento De los usuarios Del registro Los hondureños Que tienen hijos Nacidos En el extranjero Y que Poco a poco Se van dando cuenta Que tienen derecho A la nacionalidad Vienen Y ha crecido Fuertemente También la demanda En esos temas Entonces Nosotros tenemos Que ir Atendiendo El volumen Y Salir con lo que Podamos En el transcurso De cada día Pero si tiene Alguna situación Particular Que nos llamen Que Ahí al registro Para atenderlos Y Hay casos Que cuando nos Acreditan Las emergencias O las urgencias Entonces Les damos prioridad Para poderlos Atender también Es que Estamos abiertos Ahí a cualquier Sugerencia Y a cualquier Petición Que se nos haga Quiero agregar Un poquito De datos estadísticos De lo que hemos hecho A partir del 12 de agosto Del 2013 A la fecha El 12 de agosto En el 2013 Fue donde el cierre Para las elecciones Generales Del 2013 Hemos impreso 760.867 Reposiciones De tarjeta de identidad Hemos efectuado 18.415 Correcciones De datos Relacionados Con identificación Hemos impreso 453.636 Renovaciones De tarjeta de identidad Trámites De primera vez Esto es un dato Bien interesante Hemos A la fecha Hemos hecho 676.476.400 Trámites De primera vez ¿Qué implica esto? Que el censo Nacional Electoral A la fecha Va a crecer En 776.000 De estas 676.000 Personas 471 Personas Son del cuatrenio Que cumplen En los 18 años Del 12 de agosto Del 12 de agosto Al Perdón ¿Cuántas fueron Las elecciones Generales Del año pasado? Del 26 26 de noviembre 25 de noviembre Del 25 de noviembre Del 2013 A la fecha Y los trámites De primera vez O los jóvenes Que deben De ejercer El sufragio En las elecciones Generales Del 2017 Son 866.040 O sea Ya tenemos adelantados 471.000 Personas Que han hecho Estos trámites Faltarían 394.000 Entre ahorita Hasta noviembre Del próximo año ¿Cuántos son Los nuevos electores Ya documentados? 866.000 Son los nuevos electores Para el cuatrenio Y 471.000 Son los que ya Están documentados Esto sin contar Toda la información Que ya está En los registros Y que el 28 La vamos a traer Para incorporarlas A la base de datos De nosotros Enrique Para la próxima elección Va a haber unos 800.000 Nuevos o más Deberían haber 866.000 Yo creo que vamos a pasar Yo creo que vamos a llegar Al millón de personas Ahí estamos ya En la media De 210.000 Que ya cumplieron 10 años Por eso es que ahora Son 240 250.000 Los que van Haciendo Aprovechando que estamos aquí ¿Cuánto les tiene que dar Finanzas? Para el próximo Para el próximo Para presupuesto electoral Lo estamos trabajando Ahorita Gerardo Gerardo hace su parte Nosotros hacemos nuestra parte Ya Pero prácticamente Tiene que incrementar Una cantidad Más o menos Que nos permita Funcionar Y responderle A la ciudadanía Como le decíamos Solo en En viáticos Van 40 millones En Tiempo extraordinario Vamos a estimar Aproximadamente Unos 30 millones Probablemente 30 millones Que eso se puede Dependiendo de la demanda Podemos Bajarlo O bajarlo Pueden aumentar O bajarlo Solo la brigada La contratación Del personal Solo la brigada Que queremos hacer De entrega De tarjetas de identidad En el mes de enero Hasta marzo Próximamente Una semana Antes de las elecciones Solo en viáticos Esa brigada Ocupa 30 millones De lempiras Y eso es de las internas Y eso es para las primarias El total Con toda la logística De esa brigada Que son aproximadamente Dos meses Que van a andar en el campo Son 42 millones Que vamos a ocupar Solo para efectuar Esa brigada Esa brigada De entrega De tarjetas de identidad Porque a partir Del 2013 Raúl Nosotros El registro nacional De las personas Ya no les entrega Las tarjetas de identidad A ningún partido político Las vamos a entregar Nosotros directamente Ya no a los partidos políticos A nadie Se le entregamos directamente Vamos a entregarle directamente Vamos a los centros de votación Donde en teoría Ejerce el sufragio De las personas Y se le entregamos Les Hacemos la programación Les informamos Que tal día Vamos a estar ahí Y se les entregamos Personalmente A todos los ciudadanos Esto es doble día ¿Cómo doble día? Doble día es Cuando vamos A que hagan la solicitud Vamos una vez Y después tenemos que regresar A entregar la tarjeta de identidad Entonces el ciudadano Ahí mismo Donde hace la solicitud Que estamos nosotros Para poder ayudar Lo hacemos en la oficina registral Y podemos poner móviles También en el centro de votación Donde hagan la solicitud Hacemos el trámite Y ahí mismo El ciudadano Eso le ahorra Bastante al ciudadano De estarse moviendo Desde A la oficina registral Lo puede hacer En su aldea Cajarillo Ahí en el centro de votación Y eso es un servicio Que brinda El registro nacional De las personas Pero este servicio Significa Que puedes incrementar Los fondos Para poder Atender al ciudadano ¿Qué documentos Debe presentar la gente Para gestionar El cambio de domiciliario? Es uno Según el reglamento Sí ¿Vas a atenderlo? No, dale Es uno de cinco requisitos Ayúdenme Una Constancia de vecindad Al nombre de la persona Todos son al nombre De la persona Constancia de vecindad Está Si él adquiere una casa Un contrato de arrendamiento Está Si él tiene hijos Que Están matriculados En la escuela De su comunidad Una constancia Que diga que él es el padre Y sus hijos están En esa En esa En esa comunidad Cualquier Copia de cualquier Recibo público Ya sea teléfono Agua Luz Cable Cualquier servicio público Y me falta uno El contrato de arrendamiento En caso de que vive En el municipio Pero la casa No está a nombre de él Entonces Se acredita Por ejemplo El caso de los hijos Que están en una escuela En ese municipio Donde está viviendo Pero La casa Donde él vive No está a nombre de él Entonces la ley dice El certificado De estudios De los hijos Para acreditar Que los hijos Están estudiando ahí O El contrato De arrendamiento Si la casa Donde vive No está a nombre de él De los documentos Que mencionó Gerardo Es uno de esos Y en esto Hemos tenido quejas De algunos Registradores Civiles Municipales Que No han querido Atender Los certificados De estudios De los niños Como prueba De que una persona Vive en el municipio Entonces estos son requisitos Establecidos En el reglamento Aprobado por el Tribunal Supremo Electoral Y el registro Lo único que tiene que hacer Es cumplirlo Si es que los registradores Deben ayudar A que estos trámites Sean ágiles ¿Verdad? Evidentemente Si se tiene Conocimiento De gente Que no vive En el municipio Pero que le están Haciendo un trámite Pues hay que Hacer las denuncias Respectivas A la fiscalía Para que la fiscalía Investiga estas cosas Y fíjense que En este programa Hemos dicho En reiteradas oportunidades Que el que tiene Dudas De lo que está sucediendo El que tiene denuncias Que hacer Que haga las denuncias En la fiscalía Porque ese es el procedimiento A través del cual Se va a castigar A los abusivos Y se va a evitar Con esas prácticas De algunos alcaldes Que quieren ganar Las elecciones Con gente De otros municipios Y para esos propósitos Contaminan Las actividades De los registros Civiles municipales Estas cosas No deben seguir sucediendo En el país Está ya La fiscalía De delitos electorales Que pueden ser Visitadas Usted vio ahí En Santa Cruz De Yojoa Lo que pasa Que dicen Que el alcalde Tiene temor De perder las elecciones Y usted vio Que mandan policías Municipales Eso no es correcto Esas cosas No son correctas Esas cosas No son correctas Además de la denuncia A la fiscalía Al tribunal Nosotros también Debe haber una denuncia Al tribunal supremo electoral Y una denuncia También a nosotros Al registro nacional De las personas Para que nosotros Podamos también hacer La acción administrativa Que conforme A nuestro reglamento Y a la ley El requisito Que me decía Falta Era la constancia De trabajo Si una persona Trabaja En ese municipio Bien Nos vamos Don Carlos Romero Su mensaje A la población Bien El registro nacional De las personas Es una institución Prácticamente Sus funciones Son ciudadanas Estamos Para estos próximos Procesos electorales Que no debería ser así Y dedicarse nada más Al registro nacional De las personas Nuestras funciones Son permanentes Estamos a la disposición De toda la atención Ciudadana En cuanto A la capacidad Instalada que tenemos Y esperamos Pues Servirles de la mejor manera Muchas gracias Don Carlos Romero Subdirector administrativo De el registro Nacional De las personas Don Gerardo Martínez Bueno Agradecerle Raúl La visita A su programa Y yo sí Quiero reiterar A la población De que nos permitan Atender Trámites de actuación Domiciliaria Y trámites De primera vez Que a partir de lunes Aquellas personas Que ocupan Reposiciones O renovaciones De tarjeta de identidad Vayan el próximo lunes 28 A nuestras oficinas Para poder atenderlos Y dejar que esta semana Solo gente Que vaya a hacer Actuación domiciliaria Y trámites De primera vez Muchas gracias Don Fernando Anduray Bueno Esperamos que Podamos desempeñar Todas las funciones Que atañen Al registro Nacional De las personas En el mejor orden Posible Este orden Depende mucho De la colaboración Que los partidos Políticos Hagan En materia En materia De trabajos Electorales Esperamos Que se entienda Que la democracia Se fortalece Cuando se respetan Los derechos De cada persona De cada elector Y de cada candidato Desde ese punto De vista En el registro Nacional De las personas No hay preferencias Ni para partidos Ni para candidatos Solamente La obligación De cumplir Con las obligaciones Valga la redundancia Que nos establece La ley electoral Y que estamos Trabajando Coordinadamente Con el Tribunal Supremo Electoral El responsable Del proceso Es el Tribunal Supremo Electoral Todas las irregularidades Se pueden denunciar Y repito Insisto Existe ahora La Fiscalía De delitos Electorales A la cual Pueden acudir Todos los que se sientan Dañados En sus derechos Políticos En esta campaña Política Gracias Raúl Y estamos siempre A la orden Muchas gracias Al abogado Fernando Anduray A mis dos invitados Más A usted que ha Participado Por las líneas Telefónicas Por las redes Sociales Hemos hecho este programa Con la intención De que conozcan Cuál es la verdadera La situación Del Registro Nacional De las Personas Ya pueden acudir A sacar su identidad Y ojalá todo camine bien Y que sea un proceso Honesto Que ellos Hagan su trabajo Para el bien del país Eso esperamos Pasen buen día En un momento Estamos de San Pedro Sula Gracias Esto fue La entrevista Con Raúl Valladares Hagan